No, mi papá Ok, llegaron a mi casa gente y... Fuck Y tengo que abrirle a mi... Bueno, pues saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video de El Cana Bueno, pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un video de Rato Esmeralda 5 Así es compañeros Y pues como verán ahí el pequeño spoiler del título y de la miniatura y de todo en general Pues sí gente, yo creo que en este episodio ya llegamos a Esmeralda 5 Dado a las circunstancias que ya nos hablan Este que... Pues ya les spoileé Yo pues sé el futuro, ¿no? Y yo sé que en este video vamos a llegar a Esmeralda 5 Que es el rango que siempre hemos querido llegar a Bull to HC Este, pues también es un poco conmemorativa esta serie Ya que yo tenía antes una serie en la Season 13 de Bad Lion Si no me equivoco Si son 13 o si son 12 no estoy muy seguro Pero quería llegar a 2000 de Elo Así es compañeros Y pues en esta serie más o menos Eh, una Esmeralda 5 sería lo equivalente a un 2000 de Elo más o menos Este, es por... va por ahí Por este, no sé, una Esmeralda 5 con 500 puntos más o menos Es como un 2000 de Elo por ahí veo Este, pero bueno pues vamos a intentar llegar a la cantidad de Esmeralda 5, ¿no? Que pues ocupamos actualmente 300 puntos O mejor dicho 297 puntos Y pues aparte ganar una ranked extra para que nos suban de rango, ¿ok? Y pues es lo que vamos a intentar este día Yo creo que ya vamos a llegar Este, yo creo que sí podemos llegar Y pues nada gente Me voy a esforzar Voy a dar todo lo mejor de mí A ver si llegamos este Pues para dar como terminada esta serie Como terminada entre comillas Ya que pues cuando llegue a esta, a esta cantidad No voy a seguir rankeando Sino hasta que, eh, tenga mi nuevo mouse Que de hecho ya, este, yo creo que ya lo voy a conseguir Este pronto porque Pues este mouse ya no sirve el click, este, izquierdo Y la ruedita, ¿ok? Ya están fallando bastante Ya diría yo que están fallando demasiado Este, pero bueno ya lo voy a conseguir ¿Ok? Ya pronto, ya Y además, este, pues como bien he tenido muy hypeados a mis suscriptores Con lo de la fibra óptica Pues también ya cuando llegue la fibra óptica Voy a intentar rankear más Ya que voy a tener mejor conexión Y menos caídas de internet Que eso también afecta mucho a la hora de rankear, ¿no? A la hora de, de rankear No sé, te, te, se te cae el internet Te cosquillean y para qué quieres Y menos si es un bronce uno Que te quita como 213 puntos Pues no, no, no gusta gente No gusta Pero bueno, pues yo creo que voy a empezar a rankear Ya no se diga más No sé si lo habrán notado Pero estoy un poquito enfermo De hecho ya me había curado Hace muy poco estaba enfermo también Solamente que mi primo, este, se enfermo de nuevo Y me pegó la gripa Ya que como que al vato le gusta pues toserme en la cara Como para que me enferme yo Porque le gusta molestarme Pues me tosí en la cara Y pues parece que me enferme otra vez Ya me acababa de recuperar hace unos días Y pues ya estoy otra vez medio enfermo, ¿no? Otra vez me estoy sintiendo mal Y tengo gripe, tos y eso Pero bueno, gente No se diga más, ahora sí voy a empezar a rankear Primer ranke del día de hoy Espero que no pase nada con mi internet Recemos porque no pase nada X, de, X, de, ya, ya, ya Pero bueno Vamos a ver Que ocurre el día de hoy Así es, gente Voy a intentar comentar Perdonen por mi tos Y porque vean cortos Pero es por mi tos Te voy a intentar comentarlo Voy a intentar este Conseguir el Esmeralda 5 En directo Porque eso es chido, compañeros Así es Como dice, pues, el El carnal Luisito, ¿no? Este es chido Pero bueno Este, vamos a ponerle la lavita por ahí Parece que este vato no es muy bueno Pero es chido, ¿ok? Porque nos va a dar puntos Para pasar de rango Así es Disculpen a mis gatos Escucho un montón de ruido ahí de fondo Son mis gatos que Están en persecución Pero bueno Ah, ok Ganamos un arranque, gente ¿Cuántos puntos te faltan, Rekal? 260 puntos Para llegar A la cantidad de Esmeralda 5, gente Así es Eh, también decirles Que ahorita estoy rankeando Con una alterna Para que no me bajen los puntos En esta cuenta Y actualmente En esa cuenta soy Oro 2 790 puntos Bastante bueno Y de hecho no la traje Hardeo mucho De hecho juego más por diversión Por ahí Pero bueno, no Vamos a pelear contra este carnalito Porque Eh, queremos llegar Este No sé si nos hagas el favor Pues de Suicidarte Si tú quieres, ¿no? Para que nosotros podamos Llegar a la cantidad de Esmeralda 5, ¿no? Solamente si nos haces Ese pequeño favor Si no es tanta molestia Shorten No, no le hicimos el shorten Gente Ok GG carnal GG 4.0 Nice, ok Estamos a ¿Cuántos puntos, gente? 206 puntos Nice, nice, nice Estamos muy cerca Estamos muy cerca, gente Hay que también pensar Que si nos llegan a matar No importa No importa Yo voy a seguir Este, rankeando Este Pues a ver si llego Y ya saben que si bajo De 500 puntos Eh Pues no, no sigo rankeando Hasta otro día Ok, vamos a practicar A seguir practicando Que pues con práctica Y con trabajo Se consiguen las cosas ¿No? De hecho Últimamente he estado practicando Mucho mi strafe Mi aim Y mis clicks Este, pues en Pepe, launch Ya sabrán algunos Que ya me dieron Waitlist Por ahí los que me siguen En Twitter Este Pues ya me dieron Waitlist En Pepe, launch Y vamos a intentar Este, matar a este Carnalito Pues en Pepe, launch Se lo recomiendo mucho Ya que te ayuda A mejorar mucho La cuestión de los clicks Este vato Este Hay que tener cuidado Porque Eso de jugársela En una ranked Pues no No es chido No es chido No es chido Trajardearla O sea Si quieres llegar A un buen rango En ranked Tienes que jugar bien Tienes que pensar las cosas No es como en O sea En pod Pepe Todavía puedes ir más Trajard Ya que pues Solamente es este Pues tener buen aim Dar muchos clicks Y aparte Pues saber Potearte Y eso O sea Las dos tienen sus Sus cosas Sinceramente Pero sinceramente En build2hc Hay que ser más Precavido En las cosas que hacemos No cagarla GG compañero Casi GG Dios Que me estás contando Si gente 126 puntos Nice Estamos muy cerca Un vato me está expectando Por ahí Nos está tocando siempre Este mismo O sea Que coño Pero bueno Le estamos jugando bastante bien Yo creo que estamos jugando Bastante bien Hace rato me dropeé A una esmeralda 4 El Chaos Bones creo Pero ese fue en mi alterna Me hubiera gustado Que hubiera sido Pues en esta cuenta Ya que hubiera sido Como que más Más chido ver Como me mato A una esmeralda 4 A alguien que ya Pues este Un nivel más avanzado No un rango mejor Pero simplemente Yo creo que es eso O sea Que no te ganen los nervios Porque eso es lo que te jode La vida Como por ejemplo Ahorita yo estoy intentando Comentar Mientras PVP De la mejor forma posible Ya que Se me van un poco Los nervios También si pierdes Es natural O sea Nunca vas a ser invencible En un juego Y menos en Minecraft Ya que Depende de muchas cosas Como la conexión Etcétera GG compañeros Le hemos ganado De nuevo Estamos a 140 puntos 138 Para ser exactos Voy a esperar un poquito A ver si el vato Pues va a otra rank Creo que ya Porque ya hay 2 en la cola Oro 1 gente Oro 1 Se está poniendo bueno Bueno efectivamente Lo logré a matar En mi otra cuenta Así que yo creo que Lo podemos matar Otra vez No sería Ningún Reto muy cabronamente Pues cabrón Ok gente Aquí si hay que Concentrarse más Ya que es un rango Más bueno Ok ya Ya es como que Un reto más Más difícil esto Este Pero bueno Este vato sabe Poner bastante bien La lava No hay que perder La concentration Porque eso Nos puede joder La vida Ok Vamos a A gelear Ok No tenemos La vita más Ok No podemos Coger su lava Pero bueno No tiene mucha vida Ok Geleamos por última vez Con la gel Ok Le hacemos Un buen combo Y GG Compañero Muerto Nice Estamos a Una duel De llegar a Esmeralda 5 compañeros Así es Así que yo creo que Voy a esperar tantito Otra vez Para que no me toquen Siempre los mismos Porque quiero que me toque Gente diferente Y así es gente Una sola Ranked O sea Estaría chido Que me tocara Con una esmeralda Sinceramente Quisiera que me tocara Con una esmeralda Porque sería como que probar Mi nivel Si ya estoy preparado Para pasar Bueno un oro 4 No está mal Este Vamos a intentar Este Pues ganarle Vamos a intentar Hacer lo mejor que podamos Vamos a intentar Esforzarnos Porque todo el trabajo Que hemos hecho Se cosecha En esta duel Ok Se cosecha En esta duel Solamente gente Así es Y un saludito Al Iván Que me ha estado Apoyando A este El Iván Un saludito carnal Este Al Pingüi También Alias el Pingüi Y pues nada Gente Gracias a los que me siguieron En esta serie Que no fueron muchos episodios De hecho solamente Fueron como 3 o 4 Pero bueno Este vato Me salió bastante Bo Spamer Así que hay que tener Bastante cuidado Me gustan Me gustan los retos Me gustan los retos Gente Ok Short Not bad Ok 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 Parece que Esto está bastante frenético No sé si haya Pregeleado ya O no Pero bueno No creo que si ya Porque Vale gente Vale gente Vale gente Esto es Este es el momento Este es nuestro momento Gente Así Así vamos A pasar A Esmeralda 4 Bueno gente Estamos muy cerca De lograr El reto Gente Estamos bastante cerca Este es nuestro momento GG compañeros Pasamos a Esmeralda 5 GG compañeros Esmeralda 5 GG Fin de la serie Gente Espero que les haya gustado Dejen su super like Llegamos a El reto que queríamos GG Lo pasamos Lo completamos Así es gente Un super like Por esto Síganme En Twitter Arroba Super Recans Vamos por el Diamante 5 Ah que dice Pero si vamos a intentar Llegarnos a una Esmeralda 4 Esmeralda 3 Así que esta serie No termina Hasta que termina Ok Vamos a seguirle Hasta que podamos Llegar a lo máximo Hasta que mejoremos Hasta lo que mayor podamos Este esforzarnos A tope Como siempre Aunque YouTube Ahorita vaya muy mal Pero nosotros podemos Ok Nosotros podemos Este Todo se puede gente Ustedes también Si quieren llegar a Esmeralda Pues pueden hacerlo Con esfuerzo Y pues solamente Jueguen mucho Mejoren gente Así que nos vemos Hasta la otra Adiós Bye Chau chau chau